Yo soy Chupi y yo soy Zack Y esto es Tokelo To, Yeha ¡Hola Chupi Kuuuzaaa! ¡Hola Tor! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¿Y dónde estás? ¡Hay un lugar muy mágico de modo toqué a Toe! ¡Toco a Tokelo Tienda! ¡Toco a Tienda! ¡Toco a Tienda! ¡Toco a Tienda! ¡Aaah! ¡Hijole! no la vida que va cambiado un dispersador de enfermedades mortales un pato de goma para tirarse a la bañera a los bebés y matarlos oh, pero bueno, eso no es enfermedad es el asesinato directamente a través de enfermedades que guues, y tiene nombre este nuevo producto que acabamos de anunciar Pato de Antrax Pato de Antrax, wow El pato de Antrax parece un pato de goma Totalmente normal, pero no lo es Porque un pato de goma totalmente normal Estaría totalmente vacío por dentro Pero el pato de Antrax, como podéis observar Está lleno de Antrax Vamos a hacer un test Noto como el Antrax apodera En una forma totalmente nueva y feliz ¿Sientes como te mueres? Te estoy muriendo lentamente ¡Se está muriendo! ¡Qué bien, Zack! ¡Qué guay! ¡Se está muriendo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias, pato de Antrax! ¡Se está muriendo! ¡Pero podéis morir más rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedes morir más rápido! ¡Puedes morir más rápido en mi corazón! ¡Woo! ¡Puedes morir súper rápido! ¡Bien! ¡Con el nuevo pato de Antrax! Y como podéis ver es amarillo Que es claramente el mejor color El amarillo es un color muy bonito ¿Qué coño eres? Soy el clon de Chupi, Zack Cuando me atreve a Chupi Y en otro clotienda Hay que sacar a otro ¿Qué tal que la verdad que me... ¡Puedes pasar la prueba! Sí, por supuesto ¡Ja, ja, ja! Hola ¿Qué eres? Soy uno de los clones defectuosos de Chupi No había presupuesto para lo bueno O sea, eres un poco soso Estoy... sí Siguiente, siguiente, siguiente Es fantástico Brata hacia el patito de goma La muestralave de Antrax Podemos ver los distintos Chupis ¿Tú quién eres? Soy el Chupi malvado ¿Cómo el malvado? Muy malo Si para que me hagas el Chupi malvado Significa que soy muy malo Muy malo ¿Y dónde te matan? Evil, Evil Chupi ¿Y si no has que estoy en riesgo ahora mismo? No lo sé Evil Chupi ¿Te sientes en riesgo? Hombre, si dices que eres malvado un poco Pues te jodes Pues ya está ¿Me estoy que malo soy? Pues es muy malo ¡Ay, me ha pisado! ¡Qué cabrón! También podéis pedir opción para niños Mini Antrax Te mata pero poquito Pero poquito, flojito Más lento, más duro Exacto Lo que un niño merece Lo mejor para el rey de la casa ¡Viva la república, cabrón! ¿Hay también clones de Zap? No O sea, si me matas, me muero Sí ¿Me voy? Venga, adiós Adiós Por supuesto, el patito de goma con Antrax No tiene que ser usado solo para matar Puedes dejarlo flotando tranquilamente Hola, no sé, está Hola Soy un con de Chupi ¿Eres un clon de Chupi? Sí ¿Has salido bastante defectuoso? Un poco bastante, estoy gordo Eso no es un problema, Zack No soy Zack, soy un clon de Chupi Perdón, clon de Chupi ¿Y cómo te tengo que llamar? Clon de Chupi número 27A ¿27A? No, no, 9S 9S ¿Y el 27A entonces cuál es? S Hola, 27A ¡Hola! ¿Y qué te has dicho? Ojo, ese sí que es defectuoso Es muy defectuoso Vaya voz más angelical tiene para ser tan defectuoso No eres un clon de Chupi, me lo acabas de demostrar Sí que soy un clon de Chupi Mira, me puedes matar Si te parece angelical, no eres un clon de Chupi ¿Me puedes matar y vuelvo de nuevo? ¿Soy un clon de Chupi? ¿No eres un clon de Chupi? ¡Sí lo soy! ¡Sí lo soy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí lo soy! ¡Fuera! 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 ¡Venga! Putos Taks, si se meten aquí en agresión De verdad, no se puede trabajar en serio ¿Cómo se va diciendo el patito? ¿Quién eres? ¡Veintisiete! ¿Tú eres un clon de Chupi? ¿Qué te has dicho? O sea, puedo ser un clon, pero estoy un poco fónico Así que Frederica no puedo ser Así que puede que yo sea este, ocurriendo un clon de Chupi ¿Qué te has dicho? ¡Joder! No tengo voz Tú eres Frederica O sea, no, no, Frederica no tiene esta voz Pero voy ¿Eres Frederica? ¡No! Sí, eres puta Frederica ¡No! Perdón, no, no, no ¡No, no! ¡No! Bueno, creemos que os ha quedado bastante claro con este vídeo De por qué merece la pena invertir en el pato de goma con antrox ¿Sí o sí? ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo mola la Tojo Tienda! ¡Cómo mola! En ocasiones Puede pasar esto si el antrox afecta negativamente al sujeto ¡Está de puta madre! ¡No pasa nada! Pero se le llama euforia Y es una cosa que suele molar bastante Así que buen rollito, Pablo Felipe ¡Ja, ja, ja!